La Municipalidad Distrital de Peiján inauguró la obra de reparación de pistas y veredas en las diferentes calles y sectores de nuestro distrito. Trabajos que se ejecutó con una inversión de más de 763 mil soles y forma parte de los proyectos de reconstrucción con cambios. Esta importante obra beneficia a más de 2.000 habitantes del distrito. Los trabajos de reparación de veredas se realizaron en la calle O'Donovan, Independencia, Santa Rosa, Ricardo Palma, Zarumilla, 28 de Julio, Luis Alberto Sánchez, Prolongación San Pedro y Micaela Bastidas. Mientras que la reparación de pistas se ejecutó en la calle Micaela Bastidas del sector Luis Alvacaso. El acto inaugural estuvo a cargo del alcalde Daniela Viglesias, quien señaló que esta obra forma parte del programa de reconstrucción con cambios y se realizó conforme al expediente técnico. Es así como la gestión actual viene trabajando arduamente con la finalidad de mejorar las pistas y veredas del distrito, así como dotar de mejores infraestructuras educativas. El día de hoy venimos a hacer la entrega a los pobladores de esta calle, de este asfaltado, para que, como dijo la señora y su prefecta, lo conserven y mantenernos siempre en muy buenas condiciones. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir haciendo las conversaciones para ver por dónde va a ir ese transporte, ese tránsito de los vehículos que vienen de Puerto Chicama y retornan igualmente. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!